En las horas iniciales de este 1 de octubre, el presidente municipal, técnico José Luis Amezcua Arias, acompañado del cuerpo edilicio y funcionarios de la nueva administración, preside la toma de protesta del director de seguridad pública Juan José Pérez de la Rosa. En horas posteriores, se designa a Jorge Samaniego Barosa como nuevo director de protección civil, recibiendo el nombramiento del presidente municipal, quien marca el rumbo de Tamazula con una nueva era, pidiendo un trabajo en conjunto, en donde la misión y el propósito principal se fincan sin duda en alcanzar mejores condiciones de vida y de desarrollo para cada habitante de este municipio del sur de Jalisco. Pueblo y gobierno, juntos hacemos más.